buenas tardes con elegancia ya estamos llegando aquí antes que era antes que era antes que era barbaridad aquí camellando tenemos el sol ahí que me está matando lo bueno disparate ahora basta parte 7 está muy guay dicen que me van a descargar me están esperando así que vamos a ver si es verdad porque pasa ahí tanto vamos a ver el sol y no ven nada bueno yo es que no no veo tampoco ahora ahora cuando salgamos de ahí que nos vamos a meter por la montaña ya vamos a ver mejor porque no tengo verdad ahí en la montañita solcito solcito de mi arma que barbaridad antes que era 14 vamos bien vamos bien disculpen por el sol pero qué dejada ilumina ilumina patrola hombre que barbaridad bueno esto es lo que tenemos que aguantar el solano así cuando te pega el sol así y vienes después de comerte entre una morriña yo vengo bien ahora porque ya en la tardecita son las seis vengo bien la verdad que vengo bien me paré a comer hace un rato me comí mi salmón citó salmón citó con una ensaladita y vengo muy bien y ahí se va a esconder y se va a esconder atrás del indio la montaña de los enamorados la montaña del indio como como más se llama yo la desde que he llegado a españa para mí la montaña del indio más que a mí me gustan los indios y para mí un indio ha costado bien lo ven un indio ha costado es más me voy a hacer un tatuaje de un indio un tatuaje en el hombro a ver si me lo hago con elegancias no os aguitéis vamos a salirnos por aquí salieron por aquí y nos evitamos hay unas más adelante hay una cuesta también se puede salir más adelante sigue dirección sevilla y después te sale dirección málaga y entras pantequera depende de dónde vayas y vas para el mercadona podés entrar también seguí para sevilla y te metes en la salida de campillo vas a por arriba baja pantequera para campillo no la que va a pantequera de campillo es otra al campillo es la siguiente stop no viene nadie vamos ese que el frigo que viene atrás irá o para el mercadona o para el día también está el día el día de antiguera esta parte siempre me gustó aquí la montanita de ahí entre la montanita está aquí saben que fresquito que se duerme aquí no ahora en invierno una dulzura que hagas aquí voy a descargar donde vino el amigo rubén el otro día se acuerdan rubén que vino aquí antequera movía el mismo sitio que fue rubén al mismo la luz corta está oscureciendo o es que mis gafas no me dejan ver o si lleva la carga todo cambia en la cara más allá se le movió la carga no sé si aquí en las curvitas para que hay unas curvitas un poquito apretaditas pero para ya siguen auto viva hay que tener cuidadito en las curvitas porque parece que diga ah ya está venga vamos a darle no y allá adelante tenemos unas curvitas bastante gracioso así que no os agüiteis colegance además con la carguita esta que llevo hay que tener cuidado porque miren qué bonita porque hombre va amarrado y todo pero se te puede cortar una cinta se te puede aflojar siempre hay que tener cuidado en las curvas estemos arrago o no esté amarrado hay que tener cuidado porque como decía mi sabio padre la carga no va agarrada de un pasamano como van en el autobús por ejemplo va agarrar a la gente y se va sosteniendo la carga se sostiene a base de lo que vos hagas amarrándola o va arriba de un palé y arriba el trailer y hay veces que no se amarran si viene paletizada la carga entonces hay que tener mucho cuidado mucho respeto a las cargas y esta trochita siempre me la tomo con tranquilidad el de allá viene también tranquilito no ven el escaña viene tranquilito despacito disfrutad esta curvita tiene mala pinta siempre cuando va en carga así con cargas delicadas traten de acompañar la curva acompañarla poner agarramos aquí y lo dejamos que vaya para allá y suavizarla la maniobra porque si damos volantazo en seco lo corregimos en seco es cuando se nos mueven las cargas entonces siempre hay tranquilidad si se te va el camión intenta de si no viene nadie de llevar suavecito a mí un día me pasó en el puerto de algecira saqué un contenedor saqué un contenedor cargado de madera yo lo único que sabía era que venía cargado con madera de brasil la curva del puente de algecira hace poco volcó un camión ahí pone a 50 creo a 40 por ahí yo pasé a 35 40 iba con un trailer de los antiguos de ballesta que era bastante alto con un contenedor de 40 pies entré despacito y me hizo el contenedor se me levantó así ay dios mío menos mal que no venía nadie de la mano del frente porque si no me he hecho yo para la izquierda ahora tenemos el sol aquí otra vez si no me he hecho yo para la izquierda el contenedor lo acostaba enterito ahí entonces que hice fui aceleré y tiré el camión para allá ¿por qué acelero? porque si vos lo mantenés normal sin acelerar ya se había levantado entonces que hace así cambio al acelerarlo y tirarlo para allá hizo así y lo bajé hay veces que sale hay veces que no sale esa me salió salió bien gracias a Dios el guardabarro del camión llevaba un Iveco guardabarro de atrás me lo sacó para arriba de lo que se había apoyado el contenedor arriba de la rueda me lo sacó me tuve que parar en una gasolinera primero que me bajen los huevos de la garganta y segundo no podés ver lo que trae porque viene precintado viene con un precinto de hierro si lo podés quitar y ver pero que si llega a romper el precinto después vas al sitio de descarga y te dice esto que es todo así no puede venir nada tuve que ir despacito hasta Málaga porque ese era un viernes y lo tenía que descargar en en las lagunas la laguna de ahí de Fuengirola ¿no? Fuengirola o Mija no sé cómo este pone para allá para acá no pone intermitente qué barbaridad bueno cuando lo fuimos a descargar habían cargado toda la madera más pesada arriba y la madera más pequeña abajo llevaba todo el peso arriba del contenedor por eso casi lo vuelco claro tú vienes en un camión y y ni te imaginas que va a venir cargado así ahora si si tú estás viendo cómo lo cargan pues hablas con la gente no, no no me lo cargas así o me la grande abajo y la pequeña arriba no venía todos los grandes arriba y los pequeños abajo ¿cómo no se va a volcar el contenedor? bueno no se volcó de milagro así que los que anden con contenedores tengan mucho cuidado cuando no cargan ustedes el contenedor o sea cuando no van ustedes a cargar al sitio porque los contenedores normalmente te lo cargan tú no tocas nada ahí nomás que vas a cargar o a descargar entonces tengan mucho cuidado si sacan del puerto un contenedor con peso porque les puede pasar factura como casi me la pasa a mí no es plan de este que va a ser este señorín a ver yo no sé bueno freno menos mal que freno porque si no iba a quedar el capó con con la pegatina de michelin y bueno hay que tener mucho cuidado con los contenedores a ver que me está llevando a la cara estoy entrando a Antequera ah vale bien bien para que te explique por el elefante azul tengo que entrar tienes que entrar como si fuera la plataforma del día vale pasa el mercador para adelante para rotundar para Antequera centro cuando llegas porque aquí en Mazona si hay una rotonda ahí que tú pasas por delante de la calle ¿correcto? correcto pues en esa rotonda justo que tú cogerías para izquierda para arriba tú coges para la derecha el más polígono que está a la derecha ¿vale? si y cuando te metes en ese polígono que tiene el camión recto la primera calle a la derecha si andas para adelante hace una curva izquierda muy cerrada que parece un cruce de calle pero no es un cruce es la curva de la calle vale a la izquierda y ahora llega al fondo de la calle que solamente tiene derecha o izquierda pues tú pones a la derecha si cuando pones a la derecha y a tu mano izquierda el primer portón que yo me quedaría dormida ahí pero que no sé si el grámetro va a descargar ahora o mañana hoy hoy supuestamente me estás esperando ahora para descargar me traigo traigo los mismos que llevaste tú al final los que van al medio los largos de 7 metros sí pero eso hay muchas medidas Juan en que en que sea lo de 7 metros hay más hay de un calibre de un grupo y según pero vaya que eso lo más seguro que eso te va a descargar lo más seguro que te va a descargar arriba arriba en la puerta arriba sí pero yo tú me paro primero abajo y pito o ya Martín vené o partío y que te lo mire y ya que te diga es arriba o abajo vale vale hoy lo llamé doscientas mil veces y no me agarró ni una el teléfono tío oye a mí siempre me agarró la primera yo lo llamé se lo he dicho a Alejandro y a Alejandro no me no me agarra el teléfono aquí hay una entrada que también se puede entrar por aquí supuestamente ¿no? por ahí no se puede entrar porque las curvas son muy pesas con los coches y te va a quedar te va a quedar pillado Juan vale sí 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 por ahí se sale yo he salido por ahí pero por ahí para salir también te quedas pillado igual tiene que salir a la rotonda esta así que la mejor salir para atrás ¿no? como entrado yo doy la vuelta arriba si no hay muchos coches doy la vuelta arriba y sin embargo marcha atrás toda la calle marcha atrás y luego coge por detrás el aire lo mismo que el traje sí aquí estoy ya en la rotonda del molino que es la del día obviamente al polígamo aquí a la derecha la primera a la derecha ¿no? cuando te metes en el polígamo pasando la IVECO la primera calle a la derecha correcto vale aquí esta donde pone rebollo aquí acá esto sale para lo de acotral ¿no? correcto un parking que tiene acotral y correcto vale vale voy por detrás de la IVECO vale vale pues ahora llevo una puto muy cerrada a la izquierda cuando llegue al final de la calle juan coge a la derecha vale llevo un viajazo de los tuyos para hacer buen argumento de vídeo tío que viajazo llevo cabra que contento soy tío me cambian la ruta y cambio de vida ¿dónde va? voy para Foria tío no vea me va a raro la vida voy para Foria tío a la ciudad a la ciudad del frío encima voy a un pueblo de montaña que lo he visto en la carretera y le pregunta a Alambes si por ahí entro dice que sí y tiene curvas que son paellas como en Colombia como en la amiga para ahora que barbaridad graba graba yo no tengo Google Pro no con el teléfono que tiene sobra ponlo ahí con el grabador de teléfono después me los pasa y los subo también digo mira por aquí anduvo la cabra y hacemos vídeo también de lo que vos me grabes no yo no quiero involucrarme en tus cosas de producción como que no vos sos mi segundo vos sos mi manager de aquí yo soy mi segundo cámara segundo cámara ahí 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 el chapulín colorado somos yo el chapulín vos el colorado que eso que hoy para un pueblo que se llama San Pedro ya no me acuerdo ah San Pedro Manrique San Pedro Manrique tío mira lo de cueva va a flipar una curva Juan que dice el tío que cojo por ahí pero yo no sé lo tengo que mirar muy bien porque hay unas curvas que totalmente son herraduras tío madre mía madre mía cabra perdón que te corte que en la primera puerta están en obra aquí tío aquí no pueden descargar porque como me pongo aquí aquí no van no si te pega y te pega las vallas ahí descargó el otro día uno de esos de Jaén arcada real esa de JTS y yo pasé yo pasé marcha atrás y no me descargó el hombre entonces te pega la valla bien pegada la valla delante justo enfrente de la puerta que puedo sacar aluminio por si es por ahí y si no que te diga arriba ya el hombre pero yo tú me ponía ahí que ahora te viene el favor a ver le voy a pegar a la valla yo dormía ahí pegada a la valla y no me molestaba a nadie Juan y ahora claro la carga está en el medio el último pilar los libros bueno tú lo cuadra la puerta que el hombre lo pueda derecho y ya que no te vas a moverlo y lo pones ahí y a correr y de cuánto te saca de cuánto te saca uno en uno los tacos que lleva son aluminio los tacos de madera los tacos los tacos son de aluminio o de madera de madera ah vale porque si son de aluminio tiene que arrastrar de aquel lado se revienta al fuego tío y no y yo uuuuy está la reja ahí que me voy a llevar puesta la reja y aquí no hay nadie cabra aquí 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 quien llamo aquí uuuuy pita un pal de pita barbaridad vaya Juan te dejo que estás pendiente hayan tanto si voy a preguntar aquí ahora si quieres cuando descargue te llamo yo voy para Málaga después si si yo voy a tirarle un tirón yo acabo salir de la fábrica la fábrica va a enclavar como como cinco horas Juan saluda aquí a la colegancia dile algo ah bueno pues buenas tardes para todo el mundo a los que siguen a Juanito duro ahí darle like y buenos apoyos y todos para arriba venga hasta luego amigo adiós cabrita adiós adiós bueno señores voy a ver a preguntar aquí a ver si me viene a descargar alguien ya estamos aquí aparcado vamos a ver quien aparece por aquí o en descanso bueno con la colegancia me van a descargar miren el draft como está ahí todo guapo que barbaridad miren como viene la batea toda doblada parate miren que chulada vamos a ponernos ahí para descargar que barbaridad con la colegancia estamos descargados quedo vacío no se ve nada ahora ya estamos vacíos lo ven todo vacío ahí se ve menos todavía la barbaridad a ver voy a mostrar el Dutty sus luces guapas se descargan por un lado aquí este lado no se tocó así que bueno colegancia te voy a hacer un video cortito pero bonito mando un fuerte abrazo a toda la colegancia suscríbanse que es heretis denle muchos likes que hoy cargamos y descargamos el mismo día desde Valencia antes que era ya no para la casa y mañana más un abrazo para toda la colegancia chau 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 chau